La novela llegó a su fin. Según el periodista Diego Arco, Jordi Cruyff no es más director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. El holandés fue quien decidió renunciar y aplicar la cláusula de terminación de contrato unilateral. Y es que existía una cláusula de contrato que podría terminar su relación con Ecuador si le llegaba una propuesta del FC Barcelona. Pese a que no es oficial, todo apuntaría a que llegará a la institución culé, por lo que decidió tomar la decisión de dar un paso al costado del proyecto Carmola Feb. Si en un mes Jordi Cruyff no ha oficializado su contrato con Barcelona, tendrá que pagarle 900 mil dólares a la federación ecuatoriana de fútbol. La salida de Antonio Valencia de Liga de Quito significó una pérdida en el valor económico del club Alpo. Según el portal especializado Transfer Market, antes de la salida del Toño, Liga tenía un valor de 23.83 millones de dólares. Actualmente ese valor se devaluó considerablemente y ronda los 20.17 millones de dólares. Según Esteban Paz, presidente de la Comisión de Fútbol del Club, el que Valencia ya no esté en Liga de Quito también representa una pérdida en el nivel deportivo del equipo. Su salida nos deja un vacío muy grande en lo deportivo, el equipo se armó alrededor de él, dijo Paz en Mundo Deportivo. Acerca de la reanudación del campeonato, asegura que Quito y Guayaquil tienen la mejor infraestructura del país y eso protege. Contajes van a haber, es inevitable, pero se tiene que identificar y separar, expresó el dirigente Alpo. Carlos Sevilla, director técnico ecuatoriano, conversó con los colegas de futboleros de Radio 99 acerca de la crisis que atraviesa la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la inminente salida de Jordi Craig de la CRI. Esto se lo veía venir. El tema de la contratación ha tenido una serie de inconvenientes, porque yo considero que la falta de experiencia del presidente de la Federación, Francisco Egas, hace que estos intentos de contratar hayan fracasado. Todo presidente debe tener una experiencia suficiente. Si no la tiene, debe buscar personas decentes, honestas, que lo estén asesorando. Y de esa manera, él no puede equivocarse. Después agregó, lo de Klitschmann parecía que ya estaba. Ese era el DT dentro del perfil que buscaba el presidente. Pero las cosas chuecas y torcidas que le estaban proponiendo hizo que no venga. Se firmaron unos contratos que hizo que se divida la federación. La semana anterior nos enteramos de los cheques que Egas dio a algunos clubes, días antes que sea electo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué deben hacer los directivos? Convocar un congreso inmediatamente, puntualizó Sevilla. La futbolista ecuatoriana Gigi Moreira formará parte del cuadro de Racing Féminas de España de la segunda división y fue anunciada para el club como su flamante fichaje. Tras su paso por el cuadro del Real Oviedo, la ecuatoriana asume un nuevo reto para seguir en carrera, esperando mostrar su gran nivel y siendo uno de los refuerzos en defensa para el club español. Gigi Moreira se mostró muy contenta en medio de sus redes sociales. Empieza una nueva aventura y acotó, agradecida y feliz de formar parte de este gran equipo. Vamos Racing, expresó Gigi. Independiente del Valle anunció la incorporación de su nuevo refuerzo. Se trata de Brian Rivero, que llega a los rayados en calidad de préstamo con opción a compra hasta diciembre del 2021. El mediocampista de 24 años de edad llega procedente del New Soul Boy de Argentina. Liga de Quito dio a conocer un comunicado oficial esta mañana, donde se ratifica su orgullo de equipo copero, tras confirmarse que la Conmebol desestimó el reclamo de estudiante de la plata por la Recopa Sudamericana del 2010. Esta controversia surgió tras las declaraciones de Ángel Cheme, antes Gonzalo Chila, en donde mencionó que dentro del club se conocía de su problema de identidad meses antes que el caso saliera a la luz. Desde el cuadro albo siempre rechazaron de manera contundente estos dichos y se mantuvieron en su inocencia. Ahora la Conmebol les dio la razón. Duelo entre ecuatorianos para definir la final de la Copa Telcel en México. El Club León de Ángel Mena empató 2x2 en el tiempo reglamentario, pero caería 5-4 en penales ante el Pachuca del también ecuatoriano Romario Ibarra. Mena volvió a marcar gol, esta vez por la vía del penal. En horas recientes trascendió un importante gesto del volante ecuatoriano José Cifuente. Esto sobre una donación realizada cuando fue traspasado a Los Ángeles Fútbol Club de la Mayor League Soccer, proveniente de la Universidad Católica. El diario El Universo contó que cuando fue traspasado por 3 millones debía recibir 450 mil dólares como parte de su porcentaje, sin embargo el jugador solo recibió 200 mil. Los 250 mil dólares restantes decidió donarlos al Club Camarata para que trabaje en su formativa. El Brentford de Joel Valencia falló y complicó su ascenso directo a la Premier League. El ecuatoriano Joel Valencia no tuvo minutos en la dura derrota del Brentford a manos del Stock City por la fecha 45 de la Championship. Valencia vio todo el encuentro desde el banquillo, donde su equipo cayó por la mínima y no pudo mantener el segundo lugar y así certificar el ascenso a la Premier League junto al League de Marcelo Bielsa. La tabla de posiciones de la segunda división de Inglaterra quedó así. El League United quedó con 87 puntos ya ascendidos. En segundo lugar está el West Bromwich con 82. Con la derrota de hoy el Brentford quedó en tercer lugar con 81 puntos. En caso que quede en tercer puesto el equipo del ecuatoriano, deberá disputar unos play-offs para el ascenso. En Inglaterra, por la FA CAC, el Arsenal clasificó la final después de vencer al Manchester City 2-0. A Guameyang anotó los dos goles. En Italia, el equipo de moda Atalanta empató a 1 con el Gela Verona. Milan goleó 5-1 al Boloña. Aislata lo cambiaron al minuto 61, lo que molestó al sueco. Será la versión 3.0 del Barça. Un equipo no es solo 11, no es solo un entrenador. Es la conjugación de todos esos verbos. Así se forma un equipo grande, invencible, cuando esté en sintonía. Dijo Dani Alves sobre el Barça y Xavi Hernández. Marcelo Bielsa logró ascender al League United a la Premier League después de 16 años, por lo que el ayuntamiento de esa ciudad ha tomado la decisión de renombrar una calle con el nombre del argentino en homenaje al obro conseguido. Eso fue todo por el día de hoy, pero no olvides que mañana tenemos más información, así que suscríbete y nos vemos en un próximo video.